¡Paren todo! Porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la peñonera del unipete. Tengo miedo. Anexando lo que dijo Karina al principio, mi peñón principal es para Carlos Valdés. ¡Mierda! De los mismos creadores... Otra amarilla para ti. De los mismos creadores de Junior, tiene que llover y caer nieve en Barranquilla para que Junior clasifique. Cae ahora, Junior no puede ganarle a Botafogo en Brasil. Porque sus jugadores estrellas no están rindiendo. Señor Valdés, ya tienen que cansarse de que cada vez que le mandan una mala Junior, Junior se la responde, se la baja de pecho y no fueron uno. Y ahora va a decir que él lo dijo a propósito para que el Junior ganara. No fueron uno, ni fueron dos, fueron tres los que Junior le metió a Botafogo en Río. Licencia, tocachón. No fueron uno, ni fueron dos, fueron tres. Lo cierto es que uno, como periodista o como analista de fútbol, tiene que saber que no hay verdad pelada en el fútbol. Así que esos juicios de valores y esos juicios así, es mejor que se los dejen para Cali, que está en el descenso, para la América, su equipo, que el sábado nos pillamos. Así que vamos a respetar al campeón de Colombia. Recuérdenlo, no fue que Junior fue a Libertadores porque le dieron una cosa de papita. Fue porque fue el campeón y porque le ganó a los dos equipos que aparentemente estaban mejor que Junior. Sí, señor. Eso es lo que se llama crónica de un peñón anunciado. Segundo peñón, Carlos Antonio Vélez. Ay, Dios. Periodista revanchista. Ay, Dios. Que usa los triunfos de otro para maltratar a los demás. Señor Carlos Antonio Vélez, no use un triunfo que usted no creía y no quería para meterse con el técnico de Colombia, con Néstor Lorenzo. Señor, dése cuenta que los únicos equipos que tuvieron jugadores en la selección fueron Junior y Millonarios. Dos equipos que a usted no le gusta. No sé si es porque Arturo Reyes no le ha contestado la llamada a las 5 de la mañana. No sé si es porque Arturo le sacó el bolillo. No sé. Lo cierto es que no use este triunfo para decir, es que el fútbol colombiano. Usted ha dicho que el fútbol colombiano es un desastre. Reconózcalo y aprenda que los triunfos se disfrutan, no se vengan.